Hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing, soy Eduardo Méndez y hoy vamos a abrir el Wave Racer Mega Match de nuestros amigos de Axe Toys, así que vamos a empezar Y bueno, este es el Wave Racer Mega Match, como pueden ver es esta pista y lo padre de estos autos de esta pista, funcionan con esto que es el Wave Sensor que es con el que le vamos a dar la velocidad, así que pues vamos a hacer el unboxing y pues vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 también ya se le acabó la pila y estos son los Wave Racers de Axe Toys que están increíbles, corre rapidísimo, me encanta la velocidad que tiene al final puedes armar la pista como tú lo desees con estos autos y ese detalle de que tú le das la velocidad está increíble, me encantó y bueno ya lo pueden encontrar en Jugueterías, Juguetron y en algunas otras en su página en línea de Axe Toys y bueno soy Bernardo Méndez, nos vemos en la próxima de Abriendo Juguetes aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables ¡Adiós juego amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!